Muchas gracias. Vamos a continuar con el debate. Continuamos. Yo creo que lo que pasó con las candidaturas ciudadanas fue que es un modelo nuevo. De las 23 candidaturas que hubo en el país, solamente una ganó y eso creemos que ganó por el apellido que fue la candidatura en Sinaloa del señor Cloutier. Entonces eso nos habla de que seguramente el pueblo mexicano no estamos preparados todavía para estas nuevas opciones para elegir. Si bien es cierto que todos los candidatos venían de experiencias de otros partidos, unos más que otros, pero habían tenido una experiencia partidaria. Eso ahí creo que a la gente sí le molesta, ¿no? Nadie llegó así virginal, dijéramos, a presentarse al electorado como yo soy una alternativa ciudadana. El caso del gobernador, el candidato al gobierno del estado de Nuevo León, el famoso Bronco, él 36 años fue militante del partido revolucionario institucional, fue a Calde y tenía aspiraciones muy legítimas de ser el candidato de su partido. Pero en el momento que no lo sale designado, renuncia a su partido y al otro día se anota a las candidaturas ciudadanas. Lo mismo le pasó aquí a nuestro amigo Rafael Pérez Sánchez, un conocido periodista de toda la vida, un operador en varias elecciones. Y de la noche a la mañana nos amenazó como candidato a Ciudadano. También el caso de Eduardo La Torre, que ha venido de varias experiencias partidarias, él renuncia al partido revolucionario institucional, al PAM, él renuncia en junio del año pasado. Entonces ya no fue así como los otros de un día para otro, él ya venía preparando esto. Y yo creo que esto fue una reforma que se le reconoce al presidente Enrique Peña Nieto de dar estas nuevas opciones. Vicente Fox y Felipe Calderón le tuvieron miedo, ¿no? Sobre todo Vicente, Vicente que cuando es electo presidente de la república era adherente al partido de acción nacional. Él era un adherente, no tenía militancia. Yo por tal, ya el centro presidente de la república se afilió al partido y creo que ahora ya también ha renunciado a las filas del partido acción nacional. Yo creo que tenemos que construir esta nueva figura. Los partidos políticos están desgastados, ya nada les decre, porque los partidos políticos se han convertido en una cueva de Alí Babá y sus 40 ladrones, ¿no? Hablar de partidos políticos es hablar de corrupción, de mafias organizadas, de impunidad. Entonces yo creo que tenemos que ir poco a poco construyendo esa nueva figura. Y como dice el doctor Guerrero, tener trabajo, ¿no? Tener trabajo en las colonias, tener trabajo en tu cuadra, en el centro histórico. Yo, desde 1985, que ando participando en política, reconozco que no tengo trabajo popular, yo no tengo trabajo en colonias. Lo que sí procuro tener, ser un buen ciudadano, ¿no? Que lleva a Ángel Rafael, que es trabajador honesto, no es borracho, ni mujeriego, ni parrandero. Pero trato de tener un buen comportamiento. A lo mejor eso no se da mucho, pero es un granito. Y sí, yo creo que hay gente que tiene vocación para trabajar con las colonias. Hay gente que ama las colonias, que sufre las necesidades de los seres humanos. Yo a lo mejor tengo ahí un cierto trabajo a través de Caritas, pero como se vincula mucho con la parte religiosa, esa parte no se quiere ver. Pero si algún día quisieran votar para que yo fuera el regidor o jefe de Manzana, pues sería, tendría yo a lo mejor mis dos mil votos, pero, o menos. Porque yo creo que es una vocación, ¿no? La vocación del servidor público, que tengas hambre de servir, de ser el último. Como le decía el maestro Jesucristo, ¿no? Que quiera ser primero, que sea el último. Y yo creo que nos falta mucho. Tenemos que borrar, tenemos que borrar la cultura política que nos ha dejado los últimos ochenta años el Partido Revolucionario e Institucional. Que ha sido de servilismo, de gentrialismo, a ver qué te doy, qué te transo. Y hemos visto ahora, ayer tuvimos una plática con la Universidad de Cala Peña, un anciano de noventa años nos platicaba del gobierno de Adolfo López Mateo, que él fue ayudante de él, ahí en la presidencia. Y nos hablaba que Adolfo López Mateo, como Adolfo López Martínez, fueron presidentes honestos, presidentes sencillos, sin guaruras, que las esposas salían a comprar el pan a la esquina de sus casas, que venían a los mercados y que murieron pobres, ¿no? Ahora el presidente de la República tiene mansiones y mansiones y casas blancas y negocios y fortunas. Al inicio del ejercicio, ¿qué nos esperará ahora cuando termine Javier Duarte de Ochoa o Pidera Betrán o Peña Nieto, las fortunas que amanzan? Y ahora tenemos mecanismos de transparencia, de control. Y aquellos hombres como Luis Cortines, como López Mateos, el propio Ávila Camacho, el propio Lázaro Cárdenas, y Gustavo López Díaz Ordaz, fueron hombres íntegros que supieron respetar el ejercicio del poder, que no se hicieron millonarios, que no hay escándalos. Vean lo que ahora como tenemos, ¿quieres ser político para ser ladrón, corrupto, qué rancho te compra, qué avioneta, qué casa, qué mujer? Entonces yo creo que tenemos, como decía ayer el bronco, hacer una nueva revolución mexicana de la conciencia, de cambiarnos, porque la gente confunde que el diputado da trabajo, da casas, el diputado va a legislar, va a hacer leyes, el diputado no puede andar ofreciendo casas, trabajos. Yo creo que es bueno el proyecto de los candidatos ciudadanos, tenemos, porque además los partidos políticos, ¿cuántos millones de pesos se les paga mensualmente? ¿Cuántas clínicas, cuántas escuelas, seres humanos no se podrían estar salvando con ese recurso que se tira a las cañerías, y que para que hacer ricos a unos cuantos? Yo creo que es urgente hacer esta nueva revolución. Estados Unidos, los partidos políticos, lo más existe en el tiempo electoral. Se termina y no hay edificio, no hay burocracia, porque todos los partidos que en México le pagamos a las burocracias y se les paga, los dirigentes de los partidos políticos en Veracruz ganan más que un diputado federal. Ahora la secretaria, el ayudante, es doloroso los millones de millones de pesos que cada mes se tiran por mantener una infraestructura partidista que está al servicio de unos gandallas, de alguien que odia a México, no que lo ama. Efectivamente. Y bueno, pues ahí les hablan los candidatos políticos que realmente quieren o al menos aparentan ser algo por México y por nosotros veracusanos. Y bueno, nosotros ya nos vamos, ya nos están haciendo señas allá. Con nuestro máster de la televisión, Max Hernández. Gracias, Max, por estar siempre con nosotros pendientes. Y bueno, ya nos vamos, solo recordarles que el Instituto Nacional Electoral todavía prevé que espera tener listos los resultados finales del cómputo distrital, pese a que por ley pueden estar hasta el sábado. Bueno, y ahora sí ya nos vamos a no ver el titular del espacio. El doctor Ernesto Rizzo, les agradecemos que hayan estado con nosotros y al mismo tiempo los invitamos para que continúen con nuestra programación. Soy Jorge Vera, Dios mediante, nos vemos mañana.